Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, les mostraré la cuarta parte de la ruta más rápida y eficiente para recolectar todos los cofres del archipiélago Manzana Dorada. Antes de empezar, tendremos que haber completado la misión de evento de Fischl para desbloquear características especiales de las Islas Hermanas. Bien, empecemos. Vayamos al punto de teletransporte al suroeste de las Islas Hermanas. Una vez en el lugar, corramos hacia el norte. Derrotemos a los enemigos para desbloquear el cofre número 161. Corramos hacia el oeste. Hablemos con el cuervo que se encuentra al lado derecho del cofre. Luego, identifiquemos como objetivo al cuervo que todos miran. Así conseguiremos el cofre número 162. Vayamos ahora en dirección al norte. Debemos subir por el camino empedrado. Hablemos con los dos cuervos alrededor de la fuente. Primero con Romeo y luego con Julieta. Ahora empujemos a Romeo para que vaya con su amada. Adelantémonos poco más de 24 horas en el tiempo. Luego, entremos a la prueba de personaje y salgamos rápidamente. Hacemos esto para que los cuervos sigan con su historia. Al regresar al archipiélago, bajemos por el camino empedrado y hablemos con Julieta. Bien, corremos nuevamente hacia la fuente, pero esta vez giramos hacia la mano derecha. Entremos por esta cueva. Eliminemos a los slimes hidro y acerquémonos a los tablones. Seleccionemos golpear suavemente la valla. Regresamos al punto de teletransporte que usamos previamente. Corramos hacia el este. En la orilla, encontraremos el cofre número 163. Derrotemos a los enemigos para desbloquearlo. Corramos, se escribe en la orilla. Vayamos ahora hacia el noroeste. Pronto encontraremos un grupo de cuervos Hablemos primero con el que está al lado del cofre Luego identifiquemos como objetivo al cuervo que les muestro en pantalla Así conseguiremos el cofre número 164 Vamos en dirección al norte Aquí giramos hacia la mano izquierda y seguimos el camino de tierra Pronto llegaremos a esta plataforma Debemos pararnos en ella para llamar al ascensor Nos subimos en él y descendemos Entremos en esta bodega Y hablemos con el cuervo que se encuentra entre las escaleras y los barriles Adelantemos poco más de 24 horas Entramos y salimos de la prueba de personajes Para que el cuervo siga con su historia Como verán el cuervo se habrá movido Y ahora estará al lado del ascensor Vayamos a hablar con él De esta manera Aparecerá el cofre número 165 Regresemos a la superficie Salimos del ascensor Y corremos en dirección al este Aquí encontraremos otro elevador Nos subimos en él Y nos preparamos para salir Cuando veamos rocas y follaje Entremos por este angosto pasaje Derrotemos a los enemigos Para conseguir el cofre número 166 Regresemos a donde tomamos el ascensor por última vez Lo llamamos con la ayuda de la plataforma Seamos pacientes Porque puede demorar un poco Subimos en él Y esperamos que nos lleve hasta la altura máxima Corramos hacia la mano izquierda Sigamos el camino de tierra Hasta llegar a un cofre bloqueado Debemos destruir los muñecos de entrenamiento Para desbloquearlo Ya podremos abrir el cofre número 167 A continuación entremos al castillo Por la mano derecha Hablemos con el cuervo Que se encuentra al lado del cofre Luego identifiquemos como objetivo Al cuervo que se encuentra más cerca De la mesa del centro Listo, ya podremos abrir el cofre número 168 Vayamos al punto de teletransporte al noroeste de las Islas Hermanas Al llegar Volvemos hacia el este Y sigamos avanzando Hasta encontrar un grupo de cuervos Hablemos con el cuervo Que se encuentra al lado del cofre Luego identifiquemos como objetivo Al cuervo con bufanda azul Al lado de las cajas Así conseguiremos el cofre Número 169 Avancemos a lo largo de la orilla En dirección al sureste Eliminamos a los enemigos Y luego hablamos con el cuervo Que se encuentra al medio De los otros dos De esta manera recibiremos El cofre número 170 Vayamos al punto de teletransporte De la ciudadela de la noche eterna Al llegar Corramos hacia el oeste Subimos por las escaleras Y volteamos hacia la derecha Aquí nos toparemos con otro grupo de cuervos Como ya es costumbre Hablemos primero con el que se encuentra Al lado del cofre Luego Identifiquemos como objetivo Al cuervo con bufanda roja Más cercano a nosotros Ya podremos abrir el cofre Número 171 Corramos hacia el sureste Saltemos y volemos En esa misma dirección Eventualmente llegaremos a un túnel Entremos en él Aquí encontraremos un cuervo cavando Debemos apagarle la lámpara Tres veces Para que aparezca el cofre Número 172 Regresemos al punto de teletransporte De la ciudadela de la noche eterna Subimos una vez más al segundo piso Esta vez Giramos y volamos hacia la pared contraria Luego Dejémonos caer por aquí Saltemos desde la plataforma de madera Y aparecerán corrientes de viento Que nos ayudarán a llegar Con el cuervo de la torre del castillo Hablemos con él Y entregámosle un título de rondador nocturnal Estos títulos Se consiguen en los dominios de Fischl Le hablamos una vez más Para que aparezca una corriente de viento Detrás de nosotros Aprovechémosla para impulsarnos Y llegar hasta los aros flotantes Sigamos el camino Que se muestra delante de nosotros Para darle toda una vuelta al castillo Al regresar Hablemos con el cuervo una vez más De esta manera conseguiremos el cofre Número 173 Dejémonos caer en dirección al sureste En la orilla encontraremos un grupo de cuervos Hablemos con el que está al lado del cofre Luego Identificaremos como objetivo Al cuervo de bufanda roja Que les muestro en pantalla Ya podremos abrir el cofre Número 174 Vayamos hacia el punto de invocación al oeste Abordemos la embarcación Y naveguemos en dirección al sureste Eventualmente Eventualmente llegaremos a un desafío de tiempo limitado Lo activamos Y completamos el trayecto Debemos recoger las orbes amarillas Para recuperar nuestro aguante Eliminemos enemigos en el camino El desafío es bastante sencillo Pero dura un buen rato No Certo Gracias. Gracias. Al llegar a nuestro destino, recibiremos el cofre número 175. Regresemos al rompeolas. Naveguemos hacia el noreste. Derrotemos al agua Churl para desbloquear el cofre número 176. Vayamos ahora hacia la isla que tenemos al sureste. Detrás del escenario, encontraremos un enemigo. Debemos eliminarlo para acceder al cofre número 177. Bien, los cofres del número 178 al número 187 los podremos conseguir durante la misión Fantasía Nocturna. Son un total de 10. Les dejo la guía en la descripción para que no se pierdan ni uno solo. Finalmente, los cofres del número 188 al número 197 se consiguen en los dominios de Fischl, Apocalipsis de la Noche Eterna. Son un total de 10 cofres. Les dejo las guías en la descripción. Eso sería todo. Espero que el video les haya sido útil. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Nos vemos en la parte 5. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video